Por cierto, muy pronto revelaré cuál será el regalo que daré cuando lleguemos a un millón de suscriptores Suscríbete para estar al pendiente y saber cuál será ese épico regalo Por cierto, suscríbete al canal ya que cuando lleguemos a 780 mil suscriptores Regalaré el nuevo álbum de BTS, B Ya solo faltan mil suscriptores para que regale este álbum Cuando lleguemos a 780 mil, automáticamente haré un directo revelando cómo se lo pueden ganar ¡Hola! ¡Somos Yuki! ¡Adiós! ¡Suscríbete! Estas cruces y te invitamos a escuchar ¡Luis Trando Vacación! ¡Tú eres! Y Chang'e de Exo demuestra su talento como modelo profesional El rapero ha tenido un buen año desde realizar su primer comeback con la subvenida SC también desarrolló su carrera como solista bajo el sobrenombre de Loey Proyecto en el que trabajó con la productora NNG Los encantos de Chang'e lo llevaron a ser embajador mundial de Prada Una casa de moda italiana que fundó Mario Prada en 1913 La marca es famosa por sus diseños elegantes que combinan lo urbano con lo femenino Chang'e ha sido fotografiado para la nueva campaña de la empresa En donde compartió créditos con Irene de Red Velvet Recientemente Kendall Jenner compartió su apoyo a Prada En sus historias de Instagram en donde apareció Chang'e Par Chang'e es uno de los idols del K-pop más consentidos por la marca de lujo Su personalidad carismática y fuerte se amoldó muy bien al estilo De Raph Simons, famoso director creativo de Prada Ya le ando cambiando los nombres a las gentes, lol El intérprete de Tempo posó con prendas de la casa de moda que correspondían a la colección de otoño-invierno La ropa que no falta en la temporada son chamarras, sudaderas, suéteres y calzado cómodo Hace algunos días se colocaron grandes espectaculares de la sesión de fotos de Prada con varias ciudades del mundo La imagen de Chang'e protagonizó los anuncios y varias celebridades mostraron su apoyo al proyecto de moda en Instagram como Kendall Jenner Otras celebridades compartieron imágenes de sus espectaculares con Bella Hadid, Yara Shahidi y Hailey Bieber Quienes formaron parte de la memorable sesión de fotos para la nueva campaña de Prada Los fanáticos del rapero demostraron su felicidad en las redes sociales Utilizando los hashtags Loey4JennerEak y hashtag Chang'e EXOEL publicó bellos mensajes de apoyo y hablaron del orgullo que sintieron al ver a su idol al lado de importantes figuras del modelaje Y BTS logra registrar increíbles récords con V y Life Goes On BTS llevó un mensaje de esperanza para ARMY con su nueva canción Los cantantes y raperos se inspiraron en la situación de la salud mundial que comenzó en 2019 El regreso de los idols marcó una nueva era La agrupación tiene 8 tracks con V en los primeros lugares de las listas musicales y charts de ventas digitales Además, Life Goes On es una de las canciones que el público más escuchó en las plataformas online El álbum V debutó en el número 1 del famoso portal chino, NITES En solo minutos, los miembros de BTS vendieron más de 177 mil copias Un acto sin precedentes en aquel país asiático La producción discográfica logró entrar en el puesto número 1 de Rekotsuchu Una de las plataformas online más grandes y populares en Japón Territorio en donde BTS goza de un nombre importante Spotify reveló que 5 canciones de V ocuparon los primeros números dentro de la lista global de Life Goes On Ocupando el puesto 3 con más de 6 millones de reproducciones Dynamite en lugar 2 Fly to My Room ingresó en el 8 Blue and Gray en el 9 Y Telepathy en el 10 BTS vendió 2 millones de copias de V en janteo Lo que convirtió al CD en uno de los artículos que más solicitudes de compra en menos de 24 horas tuvieron V entró en el top de la lista Worldwide iTunes Album No es la única marca de BTS en iTunes El grupo alcanzó el número 1 en 90 países en todo el mundo El video musical Life Goes On Entró en la lista de los 5 videos con más reproducciones en YouTube ¿Tú qué opinas de los logros de BTS? Y vi eso elogiado en todo el mundo por crear la canción Blue and Gray BTS hizo su esperado regreso el 20 de noviembre El regreso es increíble para muchos Ya que los propios miembros de BTS Han dado forma personalmente a este álbum con un enfoque práctico Desde una dirección visual hasta la curación del concepto hasta la producción Los miembros pasaron por una dura competencia para incluir sus canciones propuestas en el álbum Pero Blue and Gray hizo una entrada directa especial en el álbum Que fue seleccionado del tan esperado mixtape de V La canción se convirtió en la canción más aclamada por la crítica del álbum Convirtió a V en el único miembro en tener los créditos de producción y de composición Y lirismo con Skir y Blue and Gray Convirtiéndola en su decimocuarta canción acreditada por Comca Blue and Gray es llamada la balada más devastadora pero sexy del álbum Los medios y la crítica elogiaron mucho la canción También lo compararon con Folklore de Taylor Swift Tan pronto como salió el MV de la canción principal El nombre de V, Kim Taehyun fue tendencia en varios países Junto con su canción que tuvo una tendencia mundial en Twitter Con dos palabras clave La canción también se convirtió en la primera y más rápida de BTS en el V-Side de V En alcanzar un millón y dos millones de visitas en menos de nueve horas Y sigue siendo la canción más vista y con más me gusta de todas las pistas de V en YouTube También se ubicó en el puesto 12 en Reino Unido y en el puesto 20 en los Estados Unidos Y Worldwide en YouTube Y sigue siendo tendencia después de un día de su lanzamiento Varias cuentas verificadas y celebridades expresaron su amor por la pista coproducida por V Blue and Gray Alegando que los convirtió en un desastre Dispatch también cambió su foto de perfil a la foto de V en su Instagram oficial Así como en K-media El álbum trata sobre los cambios, la nostalgia, el anhelo y varias emociones que la pandemia introdujo a las masas Es identificable para muchos y resulta ser un hito importante en la vida de los miembros de BTS Debido a su participación personal Para V en particular ser acreditado como un creativo visual Bajo su nombre real de Kim Taehyun Para todo el álbum Junto con el compositor, letrista y productor Se convirtió en una plataforma para mostrar su inmenso talento y también la fe de los miembros en su capacidad para liderar la visualización del concepto Ya que sienta las bases de la estructura Los críticos y los fanáticos pudieron probar el enorme talento de V a través de El EP y ahora las expectativas de su próximo mixtape se están disparando Ya que todos están ansiosos por desempacar más de lo que V tiene para ofrecer Y Jin se siente orgulloso de ingresar próximamente al servicio militar El 20 de noviembre BTS saludo a los espectadores y a los miembros de comunicación durante una conferencia de prensa mundial Antes del lanzamiento del álbum especial V Deluxe Edition Los miembros respondieron una variedad de preguntas que iban desde su regreso hasta posibles nominaciones al Grammy Otro tema que despertó el interés fue la cuestión de los planes de alistamiento militar de los miembros de BTS Jin que representa a los miembros como el integrante mayor Declaró sinceramente Los miembros y yo hemos discutido este tema a menudo Y todos estuvimos de acuerdo en que queremos cumplir con nuestras obligaciones del servicio militar Declaró el idol Aunque Seok Jin es el integrante de BTS más grande y por ende El primero en alistarse al servicio militar No es el único que hará esta actividad Ya que cada uno de los 7 integrantes tiene que cumplir con su deber Lo que significa que por más de un año Jin y otros de sus compañeros estarán fuera del espectáculo Algo que ha dejado con mucha incertidumbre a los fans Puesto que no se sabe si V es el último disco que estrenará el grupo antes de la partida de Seok Jin Mientras tanto los fieles seguidores de BTS continúan apoyando al grupo después del lanzamiento de su nuevo álbum Y el más reciente single Life Goes On El cual ya tiene más de 80 millones de visitas en su video musical en YouTube Y solo Taehyun puede evitar una sensación cálida y atractiva en una sesión de fotos Mientras ARMY continuó escuchando un nuevo single de BTS V El integrante de BTS se dirigió a Twitter y compartió varias fotos del VQ La foto fue tomada como parte de la sesión de fotos promocionales previa al lanzamiento del álbum El boceto fotográfico de BTS V Concept Y el video de BTS Life Goes On de BTS supera 100 millones de visitas en solo 2 días Según YouTube el video musical de Life Goes On La canción principal del nuevo álbum de BTS V Superó la marca de 100 millones de visitas aproximadamente a las 2 pm hora coreana Con esto el video se ha convertido en el número 27 del grupo en alcanzar El recuento de visitas Y actualmente los logros lanzados para cada uno de los videos de BTS por encima de 100 millones Son los siguientes DNA con 1,100 millones de visitas Boy With Love con 1,000 millones de visitas Fake Love con 800 millones de visitas Idol y Mic Drop con 700 millones de visitas Fire y Blood, Suit and Tears con 600 millones de visitas Save Me con 500 millones de visitas Not Today con 400 millones Boy With Love y Spring Day con 300 millones Water for Moon I Need You y On El video manifesto cinético On y Black Swan con 200 millones Danger Just One Day We Are Bulletproof Part 2 Rune, Serendipity, Singularity, No More Dream Y Idol con Nicki Minaj con 100 millones de visitas Mientras tanto vi y fue lanzado el 20 de noviembre Felicidades a BTS